A sus 38 años, Enrique Iglesias está en un momento dulce de su carrera. Este otoño está previsto que publique su décimo álbum, en el que continuará apostando por los ritmos más bailables que tantos éxitos le dieron en su anterior trabajo Euphoria. Si hay cosa que ha aprendido de Euphoria es que ser ecléctico y ser diverso musical y poder de vez en cuando salirte un poquito de lo que te sientes cómodo musicalmente es algo bueno. Con los discos nunca se sabe. Yo sé que estoy satisfecho con el disco, con las canciones que he escrito hasta ahora y el resto va a depender de mi público y de los fans. Un año después de su última actuación en España, el hijo de Julio Iglesias fue el encargado de cerrar la decimotercera edición del Festival de Cap Roach en una noche en la que, si bien no avanzó ninguno de los temas de su nuevo trabajo, rescató del baúl de los recuerdos sus éxitos más conocidos, como el marchoso Tonight I'm Loving You, hasta canciones más clásicas como Experiencia Religiosa o Bailar. El cantante afincado en Miami demuestró estar a la altura de las grandes estrellas del dance internacional con un montaje espectacular que cautivó a los más de 2.000 espectadores que se dieron cita en el escenario de los Jardines de Cap Roach. El Latin Lover por excelencia de los últimos 20 años puso la guinda de tres semanas en las que la música ha invadido este enclave de la Costa Brava con la visita de estrellas internacionales como Mark Knopfler o Dayana Kroll, así como artistas nacionales como Pablo Alborano Rosario, entre otros. El año que viene, más.